En nuestro caso hemos cogido un jamón ibérico señoría de montanera de bellota 100%. Vamos a empezarlo por la parte de la babilla, es la parte más estrecha y la que primero vamos a consumir. Tienen menos presencia de grasa, con lo cual se nos podría secar más pronto y por ello va a ser la que empecemos a cortar. Vamos limpiando la parte de la grasa con el cuchillo hacia afuera y la mano izquierda la vamos a poner siempre detrás del filo. Retiramos toda la grasa más amarilla y cuando veamos esta grasa rosada ya habremos acabado de limpiar la parte que vamos a consumir. Apoyamos el cuchillo sobre la superficie del jamón y vamos deslizándolo haciendo este movimiento en zigzag, hacia izquierda y hacia derecha. Y cuando tengamos una loncha de un tamaño de 4 o 5 centímetros sacamos el cuchillito y nos quedará esta perfecta loncha de jamón. Tienen que tener un grosor intermedio, muy gruesa para que no se nos haga boca en la boca al comerlo y tampoco muy fina porque luego también nos costará cortarlo. Un grosor intermedio para hacer que la loncha se funda en nuestro paladar. Vamos a ir colocando el jamoncito, llenando la parte de fuera del plato y la grasa la vamos a poner en la parte interna. Y una vez hayamos terminado la primera circunferencia del plato, llenaremos el centro del plato con otra fila de lonchitas, solapándola una tras otra. Vamos a coger un cuchillo deshuesador o puntilla o en su defecto un cuchillo de cocina. Lo que vamos a hacer es que aquí donde veis que tenemos el hueso, vamos a hacer un corte entre la carne y el hueso para separarlo un poquito. Cambiamos de cuchillo y con el cuchillo jamonero, esta última loncha, como ya hemos hecho el corte inicial pegado al hueso, nos saldrá la loncha sin problema. Cuando lleguemos a este hueso central que veis. Aquí es cuando damos la vuelta al jamón y empezamos por la parte más ancha. Ya le hemos dado la vuelta y ahora vamos a empezar a cortar esta parte de la maza. Es una parte más ancha, la parte más visual, donde podemos ver toda esa grasa infiltrada que tiene este jamón ibérico. Una delicia, fijaros como se desliza el cuchillo aquí, estas lonchitas tan bonitas. Casi lo tenemos. Vamos a llegar al primer hueso que nos vamos a encontrar en esta parte de la maza. Volvemos a coger el cuchillito deshuesador y rodearemos el primer hueso de la cadera. Seguimos, nos aparece este segundo hueso. Corte hacia abajo, no muy profundo, y con el cuchillo cortamos hacia afuera para liberar esa primera lonchita de jamón. Y por último, este tercer hueso, volvemos a hacer el mismo corte que hemos repetido anteriormente y seguimos cortando así toda la parte de la maza. Ya lo tenemos, el remate del jamón. Lo podemos aprovechar cortándolo, como voy a hacer yo ahora, o también toda esta parte podemos retirarla con un cuchillo y usarla para hacer esos taquitos tan ricos de jamón, para poder cocinar unas buenas croquetas o para hacer un caldito. Punto muy importante también, la conservación. Vamos a retirar solo cuando estemos limpiando el jamón la zona que vayamos a consumir. Vamos a envolverlo y cubrir con un trapo para que no le dé la luz. Y así nos ha quedado nuestro jamón señorío de montanera, que espero que siguiendo las 10 claves os quede en estas fiestas como nos ha quedado a nosotros. Gracias. 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 Gracias.